Ciudadanos de todo el país han llegado hasta Lisboa para manifestarse contra unas políticas del gobierno que creen les condenan a la precariedad y la pobreza. Todas las semanas nos pueden decir que nos van a quitar algo más. Y el pueblo portugués ya no puede dar más. Hasta aquí han llegado numerosos trabajadores de distintos sectores productivos del país que ven como su nivel de vida va mermando al ritmo que aumenta su indignación. Trabalho há 33 años. Cada vez trabajo más y cada vez ganho menos. El miro trabajo es en la comunidad con las personas. Las personas pasan dificultades. Y en este momento estos palhaços todos, el gobierno y estos palhaços todos, no saben cómo viven las personas. Aunque el despliegue policial es importante, en Portugal las protestas se desarrollan en un ambiente tranquilo. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido. Pero algunos dudan de la legitimidad de un gobierno que sienten no representa a la mayoría de los portugueses. 40% de la población es que fue votar porque hubo 60% de abstención y este gobierno no tiene representatividad. Mientras, desde los sindicatos se anuncia un nuevo calendario de movilizaciones para los próximos meses. Cada vez más olhamos para el futuro sin perspectiva de conseguirmos llegar al fin de vida calmos y descansados con nuestro salario digno. Para muchos ciudadanos, manifestaciones como esta son el anuncio de un otoño caliente en este país de Europa. Y es que hoy en Lisboa miles de ciudadanos han señalado que ni van a permitir los planes de la Troika ni los planes de austeridad del gobierno del derechista Paso Escuello. Para Telesur, desde Portugal, Jacobo Rivera.